Un nuevo video con Benjart Alevi Oficial Y miren lo que tenemos Las pizeras Nos Tenemos nuevas las pizeras Tenemos en el canal A ver probemos con una Este es fino No amigos Es hermoso amigos Miren Yo estaba intentando hacer un conteo a la casa Perdón Ahora es por la de oro Gracias No me vayan a criticarme por la letra fea que tengo, amigo, no me vayan a criticarme, pero sí. Le voy a contar un chisme, pero sí. Una vez mi madre estaba gritando, le voy a hacer una pequeña pausa y después volvemos. Bueno, tengo la lista, ¿sí? No, no, todo lo del milagro. Todo lo del milagro. Con esto me hago famoso, amigo, porque sí. Canto no tiene el potencial, yo le hago el potencial. ¿Por cuánto tiene el potencial? ¿Qué? No, no. Para que tanto tenga un poquito más de potencial, le chiste. Quiero hacer un pequeñito momentito para la imagen. ¿Se alcanzó la punta? Sí. Gente, miren esto. Los que lo deben conocer son... No, amigo. Yo les voy a decir algo. Estos... Estas imágenes... Estos santos que les mostré hace rato, eran imágenes que yo tenía. No más las quería mostrarles. Sí. Le iba a contar el chisme de que una vez mi maestra le... Estaba gritándole y dijo... ¡Ah! Y después toda la directora le dijo... No sé por qué dijo... Están entrando a los de jardín. Ah, bueno. Pero sí. Ya no sigue diciendo eso, si fue el lunes, creo. Creo que fue el lunes eso, pero sí ya pasó para que... Cos. Chau.